¿Recuerdan ustedes de las cometas? Quizás en otras épocas, no sé si se seguirá jugando con las cometas ahora, con la que jugábamos en nuestra niñez. Bueno, qué rico volver a hacerlo, tener la posibilidad de hacerlo. Y esta vez el programa se fue a visitar al rey de las cometas, así las va a hacer de manera artesanal. Cometas artesanales. En ese espacio urbano que divide Barranco y Miraflores, cerca a la quebrada de Armendariz, nos encontramos con Nelson, un hombre que comparte sus estrategias para volar una cometa y buscar a los niños conservar la tradición y hacerlo junto a sus padres. Muchos padres ya perdieron la tradición de salir un domingo al parque a volar cometas con sus niños. Es por ello que hemos salido a las calles para conseguir los poi, donde podemos encontrar estas bellezas. Acompáñennos. ¿Cómo estás, Nelsito? ¿Todo bien? Buenos días, aquí todo bien. Siempre, no pingüino, pero aquí en el puente. Feliz y contento. Claro, siempre. Cuéntame, ¿cómo así te nació esta tradición de realizar las cometas para todos los niños de aquí en Lima? Bueno, le voy a comentar así, cortito y rápido. Yo tenía 18 años y ahí iba a nacer mi bebé. Y las casualidades de la vida, con mi hermano hicimos dos cometas. Así que acá, en este puente botaron un desmonte. Recogí unas cuantas cañas que botaron de acá del frente de una casa antigua. Y me fui a mi casa. Hicimos dos cometas. Al hacer dos cometas, me fui al malecón a volar las cometas. Mi hermano no pudo ir. Así que, cuando estuve volando las cometas, un señor vio que mis cometas volaban. Y me dijo, oye, véndeme una cometa. Entonces yo agarré y le dije, no, al contrario, diviértase. Le regaló. Le regalé una cometa. Y a las finales se fue el señor. De un ratito me dijo, no, cómprate una gaseosa. Y la moneda que ese día cambió prácticamente mi vida fue sentir que se me prendió el foquito. Ah, ¿y por qué no me pongo a hacer cometas para vender? Y ahí comencé ese año con un poquito de cometas. Vi, fui a mirar un poco lo que venden y bueno. Pero yo siempre hice mis cometas de papel. Pero no te olvides, hoy día, de todas maneras, hacemos nuestras cometas. Yo te voy a enseñar. O sea, que hoy día voy a aprender a hacer mi cometa. O ese seguro que tienes que llevar. Mi papá no me ha enseñado, está usted para que me enseñe. De todas maneras, a veces los papás están un poco ajetreados. Pero de todas maneras, tienen que haber sido un momentito. Y ahora estoy haciendo mis cometas en kits para que los papás y con su hijo hagan la cometa. ¿Me puede enseñar qué tipo de cometas tenemos acá para hacer un recorrido? Sí, sí, por favor. Este avión se transforma en mucho. ¿Ya? Puede, avión pescado, avión diablo, avión lechuza, como ves, cajón solo. O sea, de aquí es la matriz para todas las cometas grandes. Y acá ya podemos imaginar nuestra creatividad. Sí, este tipo de cometas lo he hecho en 5 metros y medio yo. Pero con puntas, con muchas puntas. Lo volé con el doctor Andrade en el Parque de Lima hace 20 años o 18 años. Interesante, ya vamos a buscar a ver ese material. ¿Qué más tenemos? Después tiene acá los aviones, acá tiene la estrella. Esta es la clásica. Me contabas que esto es una cometa clásica de antaño, ¿no? Así es. Las cometas clásicas totalmente y básicas, digamos, vienen a ser las pavitas, las clásicas pavitas. Pavitas le llaman. La pavita, sí, o el diamante que le dicen. Y después tienes el rombo o el barril. En este caso tenemos la bandera de Perú en rombo. Y con muchas ganas de aprender, así comenzaron mis clases. Bueno, ya estamos listos y preparados. Cuénteme de qué trata el kit. El kit consiste en tener dos palitos de sacuara, el papel listo para, cortadito ya para hacer la cometa. También tienes la cola, el pavilo y cola sintética. Y la cola sintética para hacer los pegados y todo. Todo listo. Y incluso acá los palitos vienen ya marcados. Marcados ya como para que... ¿Puedo buscar ahí la cámara para que vean? Mira, Lee, ya viene marcado para que solamente lo hagas. Nada más. Ay, ay, ay. Es un rompecabezas prácticamente esta cometa. Enseño la cometa básica porque si puedes hacer la básica vas a poder hacer la siguiente cometa. Ah, interesante. Porque si no haces la básica no vas a poderlo difícil. Ya tiene usted la cometa hecha en cuestión de cometa básica. Hay que ponerle ahora el timón que es lo importante. El timón, ¿verdad? Quería saber qué era el timón. ¿Le vamos a poner un timón de carro o de moto el día de hoy? Vamos a ponerle un timón de avión ahora. Ah, de avión. A ver, a ver, vamos a ver cómo es eso. Se empuja y se jala nomás. Entonces, el timón viene a ser simplemente, el timón viene a ser de la cometa que es muy importante. Miren, vean. Yo voy a poner un pedacito de pita de acá. Lo principal de la cometa es el timón. Por más que la tuviera chuequita la cometa, esto va a hacer que vuele. Ahora, para complementar necesitamos un trapito. A ver, el trapito es... Lo voy agarrando aquí. El trapito es un pedazo de trapo para la cola. Ah, mira. Lo vamos a poner en la parte de abajo. Ahí por eso hemos dejado esta pitita para amarrarlo. Ah, la misma pitita va. Claro, en esta pitita va, mira. Y ya está ahí hecha la cometa. Entonces, mira, así bien fácil yo voy a caminar un poco para que se sienta cómo la cometa va a mantenerse estable. Entonces, ahorita vamos a aprender a volar la cometa. Claro, acá nada más una chiquita para... Qué bacán, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿He volado bien la cometa? Sí, está todo sí. Es fenomenal. Cuéntenle entonces, señor Nelson, a todos los televidentes, cómo pueden hacer para comunicarse con usted, qué talleres nos brinda y qué cosas, qué novedades le pueden mostrar. Muchas gracias. Yo soy Cometas Nelson y me encuentran en el Facebook, Cometas Nelson, como siempre, y mi número es 9999-350-94. Para talleres también, por favor, principalmente para los talleres, porque quiero dejar esa alegría, ese legado de que hagan su propia cometa. Entonces, 35 años haciendo cometas, ya es poco, creo. Bueno, déjame hablarle un abrazo de felicidades, porque personas como usted no hay muchas. Y dígale, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En qué punto dónde estamos exactamente ubicados? Claro, estoy acá siempre en el puente Armendariz, de 11 a 4 de la tarde. Como le digo, acá todos los inviernos me van a encontrar, mientras me den la autorización respectiva. Felizmente tengo permiso, entonces puedo estar acá adornando el puente, siquiera con los colores. Así que ya lo saben, así quieren encontrar toda esta variedad de cometas, y irse a un parque con sus hijos y volarla. Tienen que buscarlo al experto, al señor Nelson, que él no solamente la va a vender, sino también le va a dar los tips para poderla volar bien. ¿Verdad, señor Nelson? Así es. Nos vemos, Adriana. Nos vemos, Adriana. Chao, gracias. Chao. Oye, miren qué bonitas. Acá están las que hicieron, ahí el rey de las cometas con nuestro compañero Yair. Acá está, miren. ¿Cómo se llamaba esto, mi querido cabello? La pavita. La pavita. Esta es la pavita, por esta forma, ¿no? Ahí está, miren, qué bonito. Qué lindas épocas, ¿no? Sencillo. Yo me acuerdo que iba a volar cometa al río. Mi papá nos llevaba al río. Vivíamos en Chiclayo. Qué afortunada poder crecer mi infancia en provincia, es súper afortunada, he sido la verdad. Y nos íbamos al río, sacábamos las cometas y volábamos ahí con nuestro papá. Ahora, pues, no se puede mucho porque tanto cable hay, pues, en Lima, ¿no? Que tu cometa quedaría prendida y tipo zapatilla y la verdad que no podrías bajarla más, ¿no? Pero qué lindo, ¿eh? Pero miren qué lindo, ¿eh? Háganlo con sus hijos. Compartan. Retomemos lo que hacíamos antes, que compartíamos tanto en familia y aparte disfrutábamos del aire libre. Salgan, vuelen una cometa. Salgan. Salgan.